Siento que tengo que educar a un niño menos machito, reflexionó una famosa conductora. El feminismo existe desde hace décadas, y el principio de 1900 escritoras como Virginia Woolf, Simone de Beauboiro o Alfonsina Storni. Pero en estos últimos años, gracias a la lucha de los movimientos como el mismo, la película se movió y muchísimas figuras mediáticas se hablaron sobre el tema y cuestionaron. Karina Mazzocco es una de ellas. La famosa conducta fue, corta por lo sano, desde la cual se reavivó el tema de este tipo de educación, el silencio de dar a su hijo, Malek, 12, fruto de su amor con Omar Elbacha. Sí, esta es tu forma de enseñar a mis hombres y a mis hombres y niños más importantes, dijo Vero Lozano. ¿Por mí, estas nuevas generaciones han sido grabadas de otra manera? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Seguramente no será una situación en nuestra vida como nosotras las hemos pasado, continúa Mazzocco, muy conmovida. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Luego, explícitamente las diferencias en el machismo y el feminismo, palabras que algunos confunden como iguales pero dentro de la imposición de cada género. ¿Por qué? El feminismo y el machismo son cosas diferentes. Un paso a paso me gustó mucho y nunca me opuse. El machismo es la cultura machista, la cultura de la vida, yo soy hija y vos también, y el feminismo es el mujeres que luchan por sus derechos, explicó la conductora. ¿Por qué? ¿Por qué? En los dos años que hice pura vida, cada día, en televisión pública, trabajé con un periódico especial en género y aprendí realmente estas diferencias y me descubrí feminista, añadió. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero soy una feminista flexible, me encanta que me digan piropos por la calle, cuando es algo lindo pero también es la nueva generación que no acepta, reconoció Karina. ¿Por qué? ¿Por qué? Siento que tengo que educar a un niño menos machito, reflexionó una famosa conductora. ¿Por qué? ¿Por qué? El feminismo existe desde hace décadas, y el principio de 1900 escritoras como Virginia Woolf, Simone de Beauboiro o Alfonsina Storni. ¿Por qué? Pero en estos últimos años, gracias a la lucha de los movimientos como el mismo. La película se movió y muchísimas figuras mediáticas se hablaron sobre el tema y cuestionaron. ¿Por qué? Karina Mazocco es una de ellas. La famosa conducta fue, corta por lo sano, desde la cual se reavivó el tema de este tipo de educación, el silencio de dar a su hijo, Malek, 12, fruto de su amor con Omar Elvacha. ¿Por qué? Sí, esta es tu forma de enseñar a mis hombres y a mis hombres y niños más importantes, dijo Vero Lozano. ¿Por qué? Por mí, estas nuevas generaciones han sido grabadas de otra manera, y a mí me encanta. ¿Cuándo me junto con mis sobrinos abriendo tanto de ellos?. Seguramente no será una situación en nuestra vida como nosotras las hemos pasado, continúa Mazocco, muy conmovida. . Luego, explícitamente las diferencias en el machismo y el feminismo, palabras que algunos confunden como iguales pero dentro de la imposición de cada género. . El feminismo y el machismo son cosas diferentes. Un paso a paso me gustó mucho y nunca me opuse. . El machismo es la cultura machista, la cultura de la vida, yo soy hija y vos también, y el feminismo es el mujeres que luchan por sus derechos, explicó la conductora. . En los dos años que hice pura vida, cada día, en televisión pública, trabajé con un periódico especial en género y aprendí realmente estas diferencias y me descubrí feminista, añadió. . . Pero soy una feminista flexible, me encanta que me digan piropos por la calle, cuando es algo lindo pero también es la nueva generación que no acepta, reconoció Karina. . . . . . . . . . El feminismo existe desde hace décadas, y el principio de 1900 escritoras como Virginia Woolf, Simone de Beauvoir o Alfonsina Storni. . . . Pero en estos últimos años, gracias a la lucha de los movimientos como el mismo. La película se movió y muchísimas figuras mediáticas se hablaron sobre el tema y cuestionaron. . Karina Mazzocco es una de ellas. . La famosa conducta fue, ¡Corta por Lozano, desde la cual se reavivó el tema de este tipo de educación!, el silencio de dar a su hijo, Malec, 12, fruto de su amor con Omar Elvacha. ¿Qué es lo que te gusta? 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 ¿Qué es lo que te gusta?